hola cómo están el día de hoy preparamos este delicioso postre es una gelatina como se darán cuenta por sus colores es muy navideña y fácil de preparar no se imaginan lo fácil que es de preparar vamos a comenzar con gelatinas de agua solamente vamos a utilizar gelatinas de agua una es de limón y una va a ser de fresa les digo que es facilísimo en agua muy caliente que son más o menos 500 mililitros dos tazas de agua vamos a poner nuestra gelatina de fresa la vamos a poner a disolver la removemos muy muy bien y ahora vamos a ponerle una taza de agua fría simplemente son tres tazas en total no es un litro como bien lo dicen las instrucciones solamente vamos a utilizar tres tazas de agua ya que la tenemos disuelta la vamos a poner en un molde preferentemente que sea un molde amplio ya que queremos sacar cuadritos y miren toda esta espumita se la podemos retirar para que no se vea la espuma igualmente vamos a hacer lo mismo con la de limón ya saben 500 mililitros de agua muy caliente vamos a disolverla por completo una taza más de agua fría y esto solamente es para agilizar el enfriamiento de nuestra gelatina y poderla llevar al refrigerador la vaciamos igualmente como les repito de preferencia en un molde que sea amplio y aquí la vamos a poner igual vamos a poder sacar todas esas burbujitas que se le hacen ahí para que no se vea nada de espuma a la hora de que esté cuajada es muy fácil solamente con la cuchara tratamos de quitárselo y tampoco es que sea algo necesario que quitemos estas burbujitas y bien las vamos a dejar así vamos a llevarlas al refrigerador por lo menos por dos horas ahora les muestro vamos a necesitar una barra de queso una lata de leche condensada una lata de leche evaporada cuatro sobres de grenetina o el equivalente a una cucharada por cada sobre esto quiere decir que son siete gramos por cada sobre cuatro cucharadas o cuatro sobres en media taza de agua vamos a vaciar nuestros cuatro sobres de grenetina aquí los vamos a poner a hidratar vamos a remover muy bien dejamos que esta hidrate cuando veamos que ya esté como esponjita que ya se absorbió toda el agua mientras tanto aquí la dejamos vamos a preparar nuestro molde cualquiera que sea tu molde te recomiendo que le pongas aceite ya sea en aerosol o simplemente con una toallita con una servitualla y lo pases por todo tu molde esto para que no tengas ningún accidente a la hora de desmoldar sea muy fácil la desmoldada y tu gelatina salga completamente enterita sin ninguna complicación vamos a llevarlo al refrigerador por 10 minutos y vean aquí ya tengo las gelatinas pasaron dos horas estas cuajaron perfectamente y vamos a hacer cuadritos vamos a hacer líneas horizontales líneas verticales y así nos van a quedar nuestros cuadritos el tamaño es el que tú desees yo hice tamaños pequeños y así es como nos quedaron vea es por eso que les comentaba yo que preferentemente que fuera en moldes extendidos porque miren los cuadritos quedan perfectos no quedan tan anchos igualmente lo mismo lo que hicimos con la otra gelatina lo hacemos con esta igual rayas verticales horizontales sacamos los cuadritos como les digo no están ni muy anchos ni muy grandes los vamos a poner ahora directamente a nuestro molde el cual ya sacamos del refrigerador recuerden también que es importante por eso llevar nuestro molde por lo menos 10 minutos al refrigerador aquí vamos a poner la gelatina de limón como la gelatina de fresa como se dan cuenta mis cuadritos les digo no quedaron yo creo que ni muy grandes ni muy pequeños pero esto lo podrás hacer como a ti te guste si los quieres hacer más grandes no pasa nada y aquí lo que vamos a hacer es integrar las las dos gelatinas queremos que queden integradas vamos a tratar de revolver las entre sí para que aquí ahora podamos poner lo que vamos a licuar miren lo que quiero es que se integre que se vean bien combinadas unas con otras que se vean aquí los cuadritos verdes y los cuadritos rojos para que a la hora de cortarla así mismo se vean nuestros cuadritos ahora en la licuadora vamos a poner nuestro queso nuestras leches la leche condensada y también nuestra leche evaporada vamos a llevar a licuar esto primeramente y lo reservamos ahora tenemos aquí nuestra grenetina que ya miren ya está totalmente hidratada y la lleve por 30 segundos al microondas ya quedó derretida ahora se lo voy a poner a esto que ya llevamos a licuar solamente lo vamos a licuar por unos segunditos para que se integre con lo que ya está licuado lo vamos a vaciar aquí de esta manera es importante que lo hagan hasta que ya tengan su molde con sus gelatinas ya que si ustedes lo hacen antes se les va a cuajar por eso es que tenemos que tener nuestros moldes ya nuestro molde ya preparado con nuestras gelatinas y solamente vamos a tratar de mezclar bien la llevamos al refrigerador hasta que cuaje por un lapso de dos horas más o menos o si así lo prefieres también lo pudieras dejar por toda la noche ya una vez que nuestra gelatina está cuajada con nuestras manos limpias y mojadas vamos a separar de esta manera nuestra gelatina del molde esto es para que lo podamos desmoldar muy bien miren vean el hecho de que pusimos nuestro aceite nuestro molde nuestra gelatina sale completamente enterita sin ningún problema como se dan cuenta queda queda perfecta no importa tu molde pero siempre trata de ponerle el aceite llevarlo por 10 minutos al refrigerador y así te va a quedar de bien tu gelatina vean vamos a tomar un trozo para que ustedes vean como aquí se ven los cuadritos perfectos deliciosa no saben qué deliciosa es esta gelatina y como se dieron cuenta realmente es un postre muy sencillo de preparar fácil no tienen nada de complicado y además muy delicioso yo espero que lo hagan que lo disfruten yo aquí los dejo bye gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.